Me ponen a cocinar, ¿tú crees? Les gusta mucho mi cocina, les gusta mucho lo que yo les preparo. ¿Qué les haces, Gloria? Huevo con mantequilla. ¡Ay! Tengo una especialidad increíble y les encanta siempre. Mamás, me huevo con mantequilla. ¿Cómo es eso? A ver, danos la receta del huevo de la mantequilla con Gloria 3. ¿Cómo es eso? Pues fíjate que es... parece que es de risa, pero la verdad lo hago con mucho amor. Le pongo polvos de amor, así les digo. Voy a echar polvitos de amor, entonces pongo mantequilla de la más rica, tocaya mía. ¡Sí, es cierto! Calientita, antes de que se vaya a quemar, le pongo el huevito, lo hago tierno, le pongo su salecita, lo saco y se los pongo en taquitos. No me digas. Y la verdad que sí me sale bien rico. Y entonces los hijos te piden, mami, a su huevo. De huevitos a la mantequilla.